La lista completa de aspirantes la puede consultar usted el día de hoy en el portal de Zona Franca. Otra información sobre el mismo tema, Gerardo Trujillo no estuvo muy de acuerdo con el exgobernador Carlos Medina Presencia en el hecho de que se limite a dos aspirantes la posibilidad en León. Medina habló de Héctor Jaime Ramírez Barba y Juan Carlos Muñoz, descalificó a los demás, dijo que vienen de la onda grupera. Esto le contesta el líder del partido. Esa es su sopa, habrá que ver la sopa de todos los demás. Yo creo que aquí la gran responsabilidad que tenemos es tener al mejor candidato que represente los intereses de acción nacional, pero por supuesto que sea un candidato que tenga la capacidad y que tenga la posibilidad de recuperar el municipio. Debemos de ser objetivos en la toma de decisiones. La designación será sobre el mejor hombre o mujer que pueda representar los intereses de acción nacional. Ayer los regidores hispanistas en León presentaron su contrainforme. ¡Gracias! ¡Gracias!